Y a partir de ahora comienza a grabar la clase. Les recuerdo que, bueno, el acuerdo que recién tienen con Jorge es para la próxima semana, a partir de la próxima semana, a las 11 y media de la mañana, la auxiliar. El día jueves. Jueves a las 11 y media. Y el viernes 13 van a tener auxiliar en horario de clases. Esa semana la auxiliar será en el horario de clases. Bien, la lista de las hadas. Veámoslo de qué se trata esto. Recuerden que nosotros estamos viendo estructuras lineales en la primera parte del curso. ¿Qué significa que una estructura sea lineal? Significa que si guardo elementos, ítems, datos en mi estructura, cada dato siempre posee a lo más un antecesor y a lo más un sucesor. Sé que los tiene. Por tanto, yo los puedo recorrer linealmente, porque sé que cada elemento no puede tener más de un sucesor ni tampoco más de un antecesor. Eso significa una estructura lineal. Y lo arreglo el ejemplo más clásico. Están todas las celdas juntas, ¿cierto? Consecutivas, está claramente marcado el antecesor y el sucesor. Pero ahora vamos a ver que los datos no solamente se pueden acomodar consecutivamente en la memoria. A veces no es factible eso, por múltiples razones del sistema operativo y del manejo de la RAM. Y a veces, por requerimiento de su código, ustedes no pueden saber en un mismo momento cuántos datos van a necesitar, sino que los van pidiendo de a poco. Entonces, a ir los pidiendo de a poco se hace más difícil que todos los datos se los entregue, el sistema operativo se los entregue a ustedes consecutivo en memoria. Y le va a pasar los datos en posiciones distintas de la RAM. Pero siempre con este orden lineal que les digo yo. Que cada elemento tiene un antecesor y un sucesor a lo más. Bueno, en la lista enlazada, un ejemplo clásico, podemos ver, y yo pongo siempre esto todo el año, porque recordamos cuando íbamos al jardín, ¿cierto? Nos hacían tomar de la manito. Habíamos uno al lado del otro. Estábamos enlazados de alguna forma, con nuestros brazos. La lista enlazada hace algo parecido. Bueno, creo que el puntero lo hemos visto bastante bien. Dice, recordemos un poquito porque es importante el puntero para la lista enlazada. Dice, acá tenemos una variable, por ejemplo, int var 17, ¿cierto? Esta variable la usamos para nuestro programa, para cómputo simple, ¿cierto? Típicamente un entero de 32 bits. Y nosotros usamos, para calcular cualquier cosa, usamos una variable. Variable x, y, y, que sea. ¿Cierto? En nuestro código nosotros no nos preocupamos por la dirección de memoria de esta variable. Simplemente la usamos. ¿Cierto? Así lo que usamos. Pero cada variable tiene una dirección de memoria. Ahora, un puntero, como el que está aquí, se ve acá, es una variable que no guarda un valor básico, como un entero, como un flotante, como un booleano, como un carácter. Sino que guarda una dirección de memoria. Ya esto lo hemos visto, pero se lo estoy diciendo para repasar. Y el puntero puede apuntar a la dirección de memoria que yo quiera. Siempre y cuando el tipo de dato del puntero sea el mismo tipo de dato del lugar donde estoy apuntando. ¿Ya? Acá hay un ejemplo sencillo. Este ejemplo, la idea era que lo escribiéramos, pero déjenme ver un poquito. Laboratorios, esta lanzada. Este pequeño código que está aquí, miren, tiene una variable entera, ¿cierto? Y un puntero de tipo entero. ¿Ya? Hacemos que P apunte a la variable, o decimos eso, ¿por qué? Porque P va a guardar la dirección de memoria de esta variable. Por tanto, decimos que P está apuntándose ya. ¿Ya? Decimos, cambiamos el valor de la posición de memoria. Cambiamos el entero del lugar donde P está apuntando. Es decir, al hacer esto, estoy cambiando el valor de la variable var. No estoy cambiando a 20. Con asterisco se accede a eso, ¿cierto? Acá está la dirección de var. ¿Y qué es lo que contiene var? ¿Ya? Esta variable acá. Y acá pregunto, si ese puntero es distinto o nulo, en este caso sé que es distinto o nulo, ¿cierto? Decimos, P apunta a el lugar donde P está apuntando, que debería ser este que está aquí. Y guarda ese valor. Ahora P tiene otra dirección de memoria también. Vamos a ejecutar esto que está aquí. Miren, la dirección de memoria de var es este que está aquí. Son hexadecimales, por supuesto. Y tiene 7, triple F, 7, y sigue, etc. Y tiene el valor 20. Hacemos que P apunte a este mismo valor que está acá. ¿Ya? Y guarda el valor 20. Ahora P tiene otra dirección de memoria totalmente distinta. Si la quisiéramos ver, por ejemplo, la vamos a poner acá. Voy a copiar esto que está aquí. Voy a poner acá al final. Dirección de P. Entonces vamos a poner la dirección de memoria de P. Eso ya está ahí. Eso. Y vemos que P tiene, bueno, es bastante parecida, cercana, pero termina con 240. Aquí tiene la variable var. O sea, está cercano en la RAM a var. Pero no están, quizás, consecutivos. ¿Ya? No sé, eso es importante entenderlo. Por tanto, P es un espacio en la RAM que guarda en su contenido una dirección física de la RAM de un mismo tipo de dato. Y yo puedo acceder tanto al contenido del lugar que estoy apuntando a través del puntero. ¿Ya? Bueno, eso es, está aquí, es este código que está acá. Para que ustedes, si quieren, después lo escriben y lo testean. Bien, ahora, ¿por qué es necesario entender eso para listas lazadas? Porque una lista lazada está construida a partir de punteros y de estructuras. Por eso vimos estructuras previamente, que son datos compuestos y también hemos visto punteros. Ya su forma se asemeja a una cadena de nodos. A todo esto, en el cbduk, perdón, en el cbduk están los archivos de esto. No sé si los bajaron ya. Yo suelo subirlos con anticipación o a lo más un día antes cuando estoy apurado. Así lo hice ayer, subí esto que está acá. Y están los códigos también, los códigos de esta clase. Por lo tanto, mientras tanto vayan bajándolos, si no lo han bajado. Ok, su forma se asemeja a una cadena de nodos, donde los punteros son el enlace entre los nodos. Bien. Podemos ver que la lista lazada contiene una cabeza. Hay un hit, ¿cierto? El inicio de la lista. ¿Ya? Y el inicio de la lista es un nodo. Un nodo siempre tiene dos partes. La parte de los datos y la parte del puntero. Pueden haber más de un puntero. ¿Ya? Hay listas doblemente enlazadas. En realidad yo podría tener la estructura que yo quiero. Puedes construir anillos, estrellas, enlazados, etc. Pero nosotros no nos vamos a complicar con eso por ahora. Porque en esto estamos viendo estructuras lineales. Por tanto, tiene que haber solamente un puntero de salida y un puntero de entrada. ¿Ya? Ok, entonces aquí está el hit. Este es su dato. Y aquí está el puntero, le llamamos generalmente next, al siguiente nodo. Entonces, noten que este nodo tiene solamente una entrada, que es lo que llega de acá. Por decirlo, en realidad no tiene entrada. Pero hay solamente otro nodo, un solo nodo que le está apuntando. Y por supuesto apunta a un solo nodo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y cuando la lista se acaba, obviamente el último nodo apunta a null. ¿Ya? Null representa que el puntero no tiene dirección de memoria válida. ¿Ya? Apunta a vacío. Es como decir, el neutro de la suma es el cero y el neutro multiplicativo es el uno. Acá el neutro, por decirlo así, de los punteros es el uno. ¿Ya? Está apuntando a nada. ¿Ya? Bien. Ok. Si bien una lista enlazada es una estructura llamada lineal, como yo les decía en la introducción, porque es una estructura secuencial, porque existe solamente a lo más un predecesor, ¿cierto? Y un sucesor a lo más. En realidad la lista enlazada está en los nodos en cualquier parte de la RAP. Ya esto es para que lo sepan solamente. Para que tengan un poco más de conocimiento de cómo se utiliza la memoria. Si ustedes quieren ser buenos programando, tienen que ser buenos con su estructura de datos. E inseparable eso. No solamente con los algoritmos, porque los algoritmos son inseparables de las estructuras de datos. Por tanto, si ustedes quieren ser buenos en algoritmos, buenos programando, tienen que tener un gran dominio de las estructuras de datos básicas. ¿Ya? Y tienen que saber que, por ejemplo, en una lista enlazada, los nodos en realidad están en cualquier parte de la RAM. Si la parte blanca acá simboliza la RAM, o representa la RAM, yo tengo aquí que este nodo es en la cabeza, y puede que el nodo siguiente no esté a continuación, sino que esté por acá abajo. Y el siguiente por allá, y el siguiente por acá. Y si hay más, puede estar por acá arriba, y el otro por acá, etc. A todo esto, generalmente se marca siempre. Hacemos los dibujos en clase como el que está aquí. Decimos ya aquí en la parte del dato y la parte del puntero. Si guardamos solamente un entero como está acá, a veces decimos que el puntero ocupa menos espacio. Pero es todo lo contrario. Porque un puntero requiere entre 6 y 8 bytes. ¿Ya? Un camionetero requiere solamente 4. Y si tengo un carácter que requiere solamente un byte, puede tener que, mi data requiere un byte, que es un carácter, un arreglo de carácter, por ejemplo, donde guardamos nombre cuando decimos la estructura alumno, ¿recuerdan? Y teníamos un vector, un arreglo de nombre, de caracteres que se llama nombre. Y tenemos entonces que la data es solamente un byte, o es una letra, un símbolo, y el puntero ocupa 6 u 8 bytes. Y es bastante. Entonces, se desperdicia a veces harta memoria con esto. ¿Ya? Para tenerlo en cuenta. Bueno, hay variedad de listas, como decía yo. Podemos tener listas doblemente enlazadas. Ahora ya no tengo solamente un puntero, sino que tengo dos. Uno que apunta hacia el siguiente y uno que apunta hacia el anterior. Pero, obviamente, requiere mayor mantención de esto. Y la programación se hace un poco más complicada. ¿Por qué? Porque hay que mantener los punteros. Si yo elimino este nodo de acá, tengo que redireccionar, no solamente este puntero, sino que este que está acá. Son dos punteros que hay que redireccionar. Antes era solamente uno. Y este dejarlo a nulo y eliminar este nodo. Pueden ser circulares, como la que está acá, ¿cierto? Inclusive la que teníamos al inicio. Este equipo es circular. Yo, en vez de hacerlo apuntar a nulo, lo puedo hacer apuntar al primero. Y lo hago circular. Tengo una lista simple, pero circular. O sea, lo que al profesor se le ocurre en la prueba, puede ser. ¿Se entiende? Ya. Eso. Bien. Bueno, algunas preguntas para ustedes. ¿Cuánta es la memoria que se necesita por cada nodo? ¿Suma el puntero también? ¿O los datos del nodo? Bueno, y esto voy respondiendo yo para hacerlo más dinámico. Bueno, esta ya la respondí recién. Es que, por supuesto que suma. Suma todo. Suma el dato y suma el nodo. Por tanto, eso hay que considerarlo. Cuando ustedes trabajan en... Están en un código, por ejemplo, si llegan a una impresión. Y deciden trabajar con listas enlazadas. No sé por qué motivo, pero lo deciden hacer. Tienen que considerar que hay un espacio adicional y que prácticamente se duplica al de un arreglo, al de un vector cualquiera, al utilizar una lista enlazada. Porque ahora necesito espacio para los punteros. Y ojo que el recorrido ya no es tan eficiente como antes. Porque miren, antes cuando yo tenía un arreglo, yo tenía un arreglo y recorría celda a celda del arreglo. ¿Ya? Pero acá no. Acá yo tengo una celda. Bueno, también es celda a celda. Pero ya no está a continuación. Sino que tengo que ir a otra parte de la RAM. Yo quiero ir a otra parte de la RAM. Y así. Entonces son saltos en la RAM. Y esos saltos hacen que mi código sea más ineficiente. Mi recorrido ya no es tan eficiente como en un arreglo. Porque estaban todas las celdas consecutivas. ¿Ya? Dice, ¿Qué pasa con los tamaños si los comparamos con un arreglo del mismo largo que almacena los mismos datos? ¿Ya? La pregunta es, si yo tengo una pregunta y contástemela a ustedes. Si yo tengo un arreglo de enteros de largo N. ¿Ya? Y lo comparo con una lista enlazada también de largo N también para guardar enteros. ¿Qué pasa con los tamaños? En cuanto a lo que le he dicho en este rato. ¿Cuál es mayor? ¿Cuánto más debería ser la lista enlazada? Si la lista enlazada supongan que requiere una palabra de memoria por puntero. ¿Cuánto mayor es la lista enlazada que el arreglo en cuanto a tamaño? ¿Alguien me podría contestar eso? ¿Se entiende la pregunta? ¿Chicos? ¿Se entiende lo que estoy preguntando al menos? ¿Chicos? ¿Están ahí? ¿Están siguiéndome? No entendí. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo un arreglo ¿Ya? Un arreglo de enteros por ejemplo de largo n ¿Cierto? Y quiero comparar el tamaño de ese arreglo con una lista enlazada para guardar los mismos genes enteros ¿Ya? Es decir la lista enlazada en su data tiene un entero. ¿Cuánto más grande es la lista enlazada si yo digo que cada puntero requiere una palabra de memoria? Esa es la pregunta. ¿El doble? El doble sí aproximadamente y más todavía porque si yo digo que es una palabra de memoria un entero ocupa la mitad de una palabra de memoria ocupa cuatro bytes una palabra de memoria si estoy en una arquitectura de 8 de 64 bits como la cualquiera de estos últimos años entonces el puntero está ocupando una palabra completa y el entero la mitad por tanto yo tengo el doble de memoria que está ocupando los puros punteros solamente los punteros entonces para que vean si yo tengo un arreglo de miles de millones de celdas entonces y su tamaño es X ahora si usa lista enlazada su tamaño va a ser 3X y si X son varios gigas entonces va a ser bastante grande entonces hay que considerarlo ok ya ahora que creen ustedes se puede acceder a elementos en posesiones aleatorias como lo hago en un arreglo si yo quiero ir a la iésima posición de un arreglo que es a su pie en una lista enlazada lo puedo hacer también así rápidamente o no que creen ustedes que no porque tienen 15 moviendo los punteros mientras que con el otro se hacía con el índice muy bien ¿cierto? claro antes como yo tenía un arreglo como están todos consecutivos yo tengo el arreglo tiene la dirección de memoria de la primera celda si yo quiero ir a la iésima celda solamente le suma i por el largo de cada celda y llega inmediatamente a esa posición en tiempo constante lo hace el sistema operativo ustedes no se dan ni cuenta ustedes usan a su i solamente pero lo que está haciendo está yendo de la primera posición que la tiene en una variable una variable a mayúscula por ejemplo típicamente usamos un arreglo a ya es una dirección de memoria y yo creo que si quiere ir a la iésima hace i por la el tamaño de un entero por ejemplo un size of in y por eso y se llega inmediatamente a la celda i con una lista enlazada no puedo porque yo no tengo idea a dónde está el iésimo nodo y la única forma de llegar al iésimo nodo es ir por nodo por nodo ir viajando ya entonces eso no se puede ya mire nosotros cuando teníamos arreglo y estaban ordenados y lo vimos hace poco podíamos implementar una búsqueda binaria ¿se podrá entonces ahora con una lista enlazada? dado estos argumentos que estamos diciendo por ejemplo Joe ¿me podría responder eso? ¿se podrá implementar una búsqueda binaria? no ¿perdón? no creo ¿por qué? porque la búsqueda binaria tenía que dividir el largo del arreglo por dos para encontrar el del medio pero aquí no puede acceder directamente al medio muy bien ¿cierto? por el mismo motivo que lo anterior ¿cierto? que no puedo ir a la celda a sub n medio directamente ¿ya? no se puede implementar una búsqueda binaria con una lista enlazada ¿ya? así bueno ¿en qué situación usaríamos arreglos o listas enlazadas por ejemplo ¿ya? ¿qué me podría dar una situación o un ejemplo cuando usted como ingeniero informático decide usar un arreglo o una lista enlazada? ¿en qué situación? arreglos en arreglos cuando uno sabe el largo de los de los elementos que está usando mientras que en lista enlazada cuando uno va agregando elementos sin saber cuántos va a agregar ya sin tener como un un número exacto ya esa es una razón ¿cierto? cuando no sabemos la cantidad de elementos que vamos a almacenar entonces yo podría decir ah voy a usar lista enlazada pero ojo que también yo puedo usar arreglos con eso ¿ya? bueno cuando si tiene un poquito más de experiencia ustedes dicen bueno yo voy a usar un arreglo de tamaño n y y empiezo a usarlo y empiezo a poner elementos 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 y si se llena entonces yo voy a hacer una redimensionalidad del arreglo voy a por ejemplo es típico que se hace en compresión ustedes trabajan con un nuevo arreglo del doble tamaño copian todos los datos del arreglo anterior al nuevo arreglo eliminan el arreglo anterior y renombran el nuevo arreglo al nombre del arreglo anterior entonces ahí se soluciona también ese problema ya se puede hacer eso también se puede hacer eso también pero hay también siempre hay un trade off ¿cierto? hay ventaja y desventaja de hacer eso porque si tengo que estar redimensionando cada rato va a ser a la vez va a ser más lento el proceso ¿por qué? porque duplicar el tamaño del arreglo tengo que hacer un nuevo new y después tengo que copiar todos los datos uno a uno de la arregla anterior al nuevo arreglo entonces también hay que ir viendo ya bueno listas las adas simples vamos a usar la palabra reservada typedef para definir nuestro tipo de datos ya aquí como está aquí typedef y lo vamos a ver ahora en el código ya vamos a entrar al código ahora abriendo su código listas punto cpp ya noten que aquí está definida esta estructura lo que estábamos haciendo hasta ahora era solamente eso struct ¿cierto? el nombre de la estructura y los tipos de datos ahora vamos a hacer un poco más ordenados ya y vamos a definir un nuevo tipo de datos para eso usando la palabra reservada typedef le voy a decir defina esto que está aquí un struct nada de list es decir esto como un nuevo dato que se llama nodo entonces ahora usted usa nodo como si fuera un in como si fuera un float un float o un carácter ya porque han creado un nuevo tipo de datos o lo han definido ya entonces suele ser más ordenado entonces así lo vamos a hacer tenemos bueno un max ahí y vamos a ir trabajando con listas miren este código que está aquí que es lo que hace este código bueno está agregando 10 nodos a la lista y por la lista como se ve acá guarda solamente un entero como data y tiene un puntero ya la data podrían ser muchos datos podrían ser estructuras sobre estructuras compuestas etc pero vamos a trabajar solamente con un entero entonces creamos un entero aleatorio entre 0 y max menos 1 cierto y lo vamos a agregar a la lista por la derecha con el método append to list R ya eso lo vamos a codificar ahora y vamos a listar la lista con print list L vamos a listar la lista ya lo demás está comentado porque vamos a ir avanzando progresivamente en este código y seguimos usando bueno acá después está insert eso lo vamos a comentar los insert vamos a comentar los insert también porque todavía no tenemos mucho insert vamos a hacer recién append to list R y bueno y vamos a ver el código print list ya que debe estar aquí aquí está print list ya este está listo yo lo dije listo para que vamos viendo noten que este print list que recibe recibe un puntero a un nodo que se llama L ya se llama la variable un puntero a un nodo entonces yo con una variable auxiliar se suele usar para para por más resguardo para no estar perdiendo la cabeza de la memoria de la lista perdón voy a imprimir la lista y voy a hacer voy a preguntar si P no es nulo es decir hay un nodo entonces imprime la data de ese nodo y avanza al siguiente ya P es igual al siguiente hago P y al next así de simple y entonces vuelvo acá arriba y pregunto hay un nodo si imprime la data y avanza al siguiente y así de simple ya así es bastante sencillo recorrer la lista enlazada con esto que está acá ya entonces ahora lo que vamos a hacer es el método vamos a hacer un método más sencillo porque mire si vuelvo al dibujito de acá tengo lo siguiente esto por ejemplo si yo quiero insertar un número o sea agregar un nuevo número a la lista ya un nuevo nodo da lo mismo en cualquier lugar yo solamente quiero agregarlo y tengo la cabeza acá al inicio por supuesto cierto de la lista que me conviene más agregarlo por la izquierda o agregarlo por la derecha no importa el orden pregunta que conviene más si la cabeza está aquí agregarlo por la izquierda o agregarlo por la derecha por la izquierda por la izquierda para no estar recorriendo toda la vista cierto entonces vamos a implementar por la izquierda primero que más sencillo ya y aquí tienes que poner mucha atención en lo que vamos a ir haciendo ya porque después se pueden perder déjenme ya entonces bueno para poder hacer esto que está aquí lo que yo recomiendo siempre aquí está Appintools L ya me están diciendo a mí vamos al main de nuevo yo le estoy en Appintools L le estoy pasando la dirección de memoria de mi lista enlazada y el dato entero que yo quiero agregar ¿por qué le paso la dirección de memoria de mi lista enlazada? porque si la lista está vacía entonces la cabeza de la lista tiene que cambiar si la lista tiene nul en la cabeza no tiene ningún dato cuando i vale 0 no va a tener ningún dato porque vale nul la cabeza entonces bueno no les dije con esto creamos la lista es solamente una variable una variable L que de tipo puntero anodo y ¿qué valor tiene? nul ya recuerden que un puntero guarda un hexadecimal que es una dirección de memoria y si no tiene no tiene una dirección de memoria válida simplemente le pongo nul ya es como decir que está vacía ya entonces cuando esté vacía cuando i vale 0 y lo invoque acá yo quiero que cuando vuelva no me devuelva nul por tanto le tengo que pasar la dirección de memoria de L para que me cambie esto ya no y no deje nul sino que deje la dirección de memoria del primer nodo ya entonces vamos a ir al método aventuluis L que está aquí y vamos a decir en primer lugar necesitamos un nodo ya le vamos a llamarle nuevo ya como decir un nuevo nodo ya y este va a ser cuando le vamos a pedir la memoria para esto ni un nodo ya eso que está ya entonces acabamos de pedir memoria en la variable nuevo para un nodo ya y lo que hay que hacer es guardar el número en este nodo por tanto hacemos nuevo punto como se llama el campo val ya nuevo val es igual al número que me pasan al número entero ya como lo voy a agregar por la izquierda yo tengo que hacer lo siguiente yo voy a poner perdón nuevo y on next ¿a dónde va a apuntar ahora? ¿a dónde va a apuntar el nuevo dato? tiene que apuntar a la lista actual ¿ya? tiene que apuntar al terisco L a la cabeza actual si era nula no importa si era nulo no importa el nodo va a estar apuntando a nulo pero lo que lo que sí importa es cambiar esto que está aquí la cabeza ahora va a ser nuevo ¿ya? la cabeza va a ser nuevo eso es lo que estamos haciendo con esto estoy diciendo lo siguiente si si por ejemplo si esta fuera la lista y tuviera cuatro nodos yo quiero ingresar un nuevo nodo acá ¿ya? entonces hago que el puntero apunte acá el next por eso tenemos aquí el puntero el next apunta a la lista hacemos que apunte a la lista y ahora la cabeza de la lista ya no puede ser esto sino que tiene que ser el nuevo nodo la cabeza de la lista es el nuevo nodo ¿ya? eso es lo que está queriendo decir eso es lo que está queriendo decir ¿ya? y eso es todo ahora si si estaba vacío si era nulo no importa porque yo este dato acá se creó un nodo se le puso el número y va a estar apuntando aquí nuevo next va a estar apuntando ahora si era nulo a nulo y va a quedar apuntando a nulo y ahora la lista ya no va a ser nula sino que va a ser el nuevo dato que he creado ¿ya? entonces en ambos casos me sirve esto que está aquí ¿ya? por tanto si ejecutamos esto ahora ya está listo este método y tengo listo el print y con eso ya puedo empezar a trabajar con listas porque ya tengo información ¿ya? tengo la pentolis L y tengo print entonces vamos a ir nuevamente acá vamos a dar un make y juntos las listas damos center y vegan ustedes aquí tengo la lista 21, 9, 12, etc etc ¿ya? ¿por qué está así? ah porque la impresión está no era necesario ponerlo hasta acá porque el print list está imprimiendo lista ahí ¿ya? o sacamos uno o sacamos el otro saquemos este de aquí mejor vamos a ponerse para que quede bien make ahí y si quiero que aparezca la misma línea puedo poner ¿cierto? sacar ese en L y me queda la misma línea me queda más ordenado todavía ahí sí ahí está mi lista ¿ya? entonces esto no está ordenado por supuesto pero pero inserta ¿ya? inserta ok ¿ya? ahora volvamos a la diapositiva tenemos lo siguiente ¿qué son las listas enlazadas? teníamos esto que estaba acá y habíamos llegado a hacer esto que está aquí a petirizor bien dice tomaremos la siguiente convención a insertar un valor num a la lista L llamaremos a append to list L al método que agrega un nodo con valor num al inicio de la lista es decir por la izquierda lo que lo que acabamos de hacer ¿ya? y vamos a llamar a append to list R ¿ya? al método que agrega un nodo con un valor num al final de la lista ¿ya? es decir por la derecha ¿ya? por la derecha ok entonces tratemos de hacer el otro método también ahora ¿ya? para que tener harta experiencia ya o sea harto de expertise empezar aquí de expertise con esto vamos a hacer ya no el append to list L lo vamos a cambiar a uno más difícil que es el R ¿ya? para aprender a manejar esto que está acá entonces entonces en el append to list R y está aquí está vacío vamos a tratar de hacer este método bueno lo que ¿no?